¿Qué es lo que tiene que ver con la elaboración de contratos de compra-venta, arrendamiento, comerciales, su terminación y aplicación de cláusulas penales? Igualmente, todo lo que tiene que ver con acciones de tutela, derechos de petición, acciones de reparación directa contra el Estado, denuncias penales por hurto, abuso de confianza, violencia intrafamiliar. Asimismo, se brinda orientación respecto a temas como divorcios, sucesiones, regulación de cota alimentaria, privación y suspensión de patria potestad, restablecimiento de derechos de los menores de edad.